Saludarlos, mi nombre es David Granja, soy un artesano local del departamento de Nariño. La técnica que estoy representando es el enchapado de un tamo, que es una de las técnicas más bonitas y más representativas y tradicionales del departamento de Nariño. Les voy a explicar un poquito el proceso de producción del trabajo artesanal. Este es el tallo de trigo, nosotros con esta cuchilla la planamos, así como estamos aquí haciendo. Este se lo abre, se lo abre así como está acá, ahí pueden mirar, se lo abre así, se lo pega sobre una lámina de papel como esta, se lo va pegando una a una. Se lo va pegando una a una, obtener hasta una lámina así como esta. De ahí con una cuchilla y una regla, se coge y se va sacando unos finos hilos, podríamos decir, con los cuales aplicamos directamente sobre el producto ya previamente diseñado. Cogemos, ya miraron que este es el tallo de trigo, sacamos y le pegamos directamente al producto con colvón. Aquí lo estamos haciendo, este es un animalito que lo estamos elaborando y aquí se va pegando, y lo mismo. Ahí se pega y se corta. Entonces, para que miren cómo es el proceso de acá del departamento de Nariño, es una técnica tradicional de nuestro departamento. Entonces, les explico un proceso. Primero, la pieza, la pieza como esta, nos la entregan así los personas que trabajan en la talla de madera. Nosotros cogemos y la pintamos, la pintamos ahí, ahí la tenemos ya pintada. Una vez ya pintada, con un lápiz trazamos lo que son, pues, las experiencias, las vivencias, las imágenes, lo que nos inspiremos para elaborar el producto. En este caso, pues, lo hicimos como un tejido, una alfombra, como para diferenciarla, ¿no?, de los demás productos. Entonces, de ahí cogemos lo que es la parte del sellador y laca, se le echa este sellador, se lija, se echa otra mano de laca, y se vuelve a lijar, y otras dos veces se le echa con pistola, otras dos manos de laca. A continuación, pues, les voy a mostrar unos productos, ya que son ya terminados, para que ustedes los puedan apreciar y los puedan ver. Como les repito, es una técnica tradicional y de las más representativas de mi departamento. Acá, como pueden ver, tenemos, tenemos más productos para que los puedan apreciar. Estos ya son los productos ya terminados, como son los, aquí pueden ver, si lo pueden ver, son los músicos totalmente ya terminados. Este ya es el proceso final, ¿no?, de, se los de, de, ya tienen la.